S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Baila, 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 mambo Baila, baila, mambo y pachanga Baila, 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 mambo Baila, baila, mambo y pachanga Para que baile la gente traigo este mambo caliente Lo tocaba perezcado y ahora también quito puente Para que baile la gente traigo este mambo caliente Lo tocaba perezcado y ahora también quito puente Baila, 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 mambo Baila, baila, mambo y pachanga Baila, 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 mambo Baila, baila, mambo y pachanga Ahora te traigo mi mambo con la sonora bonita Para que sigan gozando mi compa y con su negrita Ahora te traigo mi mambo con la sonora bonita Para que sigan gozando mi compa y con su negrita Rico y sabroso que suena mi mambo 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 Y con la sonora lo estoy tocando Rico y sabroso que suena mi mambo Para que sigan rumbiando y gozando De mi sabroso te suena mi mambo De mi sabroso te suena mi mambo Con la sonora bailando y gozando Brick me sabroso te suena mi mambo Con la sonora bailando y gozando Mambo, 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 mambo Mambo Rico y sabroso te suena mi mambo Con la sonora bailando y gozando Brick me sabroso te suena mi mambo Con la sonora bailando y gozando Mambo, 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 mambo Brick me sabroso te suena mi mambo Brick me sabroso te suena mi mambo Baila, 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 mambo y pachaca Baila, 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 mambo Baila, baila, mambo y pachaca Brick me sabroso te suena mi mambo Brick me sabroso te suena mi mambo Gracias por ver el video.